Hijo, tranquilo, hija, mantén la calma Aquellos que quieren destruirte, los que te menosprecian Los que te humillan con frecuencia Verán como desato mi ira en sus vidas Pues al justo premio y al injusto castigo Si sus comentarios te lastimaron, yo te sanaré Si sus palabras te hirieron, yo te sanaré Hijo, tranquilo, hija, mantén la calma Aquellos que quieren destruirte, los que te menosprecian Los que te humillan con frecuencia Verán como desato mi ira en sus vidas Pues al justo premio y al injusto castigo Si sus comentarios te lastimaron, yo te sanaré